INTRO Hoy os voy a contar de forma resumida toda la mitología griega. Es un tema amplio y en ocasiones algo lioso. Son muchos nombres de personajes, de monstruos y movidas. Así que que nadie se agobie. He dividido el vídeo en tres partes, una dedicada a los dioses del Olimpo, otra dedicada a los héroes griegos, semidioses hijos de estos dioses, y finalmente hablaré del mito platónico de la Atlántida. Nada más, vamos con la primera parte, los dioses. Y como no podía ser de otra forma, tenemos que empezar por el origen del universo según los griegos, es decir, la cosmogonía. INTRO Como diría Ian Malcolm en Parque Jurásico, todo es caos. Y por caos me refiero a vacío. Un vacío infinito era lo único que había en el principio de los tiempos para los griegos. Pero de pronto un buen día de ese vacío emanó algo, la diosa Gea, también llamada Gaia y conocida por los romanos como Terra. Sí, era la Tierra. Y no vino sola, pues del caos también surgió Eros, el dios del deseo, y de ahí viene el erotismo. Este deseo era muy importante, pues era imprescindible para encender la maquinaria cósmica y poner en marcha lo que estaba por venir. Eros representa la voluntad de hacer cosas, y Gea hizo cosas. Y de ella surgió Urano, que rodeó a Gea y se transformó en el cielo. Con la formación del cielo ahora era el turno de la creación del inframundo, el Tártaro. Y al igual que Gea tiene a Urano, el Tártaro va a tener al Erebo, la oscuridad. Y los últimos dioses primordiales que nacieron del caos fueron la diosa Nyx, la noche exterior, Hemera, el día, y Éter, el aire, básicamente. De Nyx salieron un montón de dioses relacionados con los sentimientos, y otros dioses que salieron de Gea fueron Tifón, las tormentas, Pontus, el mar, y Ourea, las montañas. De estos dioses primordiales nació la segunda generación de dioses. Gea y Urano tuvieron muchos hijos, los llamados Titanides, Océano, Hiperión, Theo, Crío, Japeto y Cronos, y las Titanides, Tetis, Theia, Febe, Temis, Nemosyne y Rhea. También tuvieron otros hijos, los Tres Cíclopes, Gigantes de un solo ojo, y los Hecatónquiros, seres de cien brazos y cincuenta cabezas. Pero a Urano se ve que sus hijos no le gustaron una mierda y los confinó a todos en el Tártaro, en las entrañas de Gea. Y claro, Gea se pilló un gran rebote e instó a los Titanes a rebelarse contra su padre, pero todos pasaron del tema menos uno, Cronos. Vale, hagamos una pausa aquí que suele haber confusión con el famoso Cronos, que es un titán importante. Crono, o Cronos con S, es hijo de Urano y será padre de Zeus y padre de los demás dioses olímpicos de primera generación. Muchos dicen que Cronos es también el dios del tiempo, y no es así. El dios del tiempo griego también se llamaba Cronos, con S, pero no es el mismo. Si Crono, el titán, lleva una hoz, es porque su madre Gea se la dio para que liberara a sus hermanos del control de su tiránico padre Urano. Y esa hoz simboliza su condición de dios primigenio de los cultivos y dador de riqueza. Es decir, no tiene nada que ver con el paso del tiempo, la muerte y esas cosas. Ahora podemos continuar. Un buen día, mientras Urano se tiraba a Gea, Cronos aprovechó para castrarle. Los huevos de Urano salieron volando entre sangre y semen, y todo eso cayó a la Tierra. De esa sangre derramada en la Tierra surgieron nuevos dioses, como las Erinias, las tres diosas de la venganza, y también los gigantes y finalmente las ninfas de los bosques, las Meliades, siendo la más importante Melia. Pero no toda la mierda de Urano cayó en la Tierra. Hubo parte que cayó en el mar, donde formó espuma, y de ahí salió la diosa Afrodita, diosa de la belleza, amor y reproducción. ¡Ajá, yo me voy a perigar! Decidió casarse con su hermana Rhea, también llamada Cibeles en Frigia, y de esa unión nació la tercera generación de dioses. Sus hijos fueron naciendo, pero entonces Gea le advirtió de que uno de sus hijos le quitaría el puesto como dios supremo, como él había hecho con su padre. Y según los bebés fueron naciendo, Cronos se los fue comiendo. Primero Estia, diosa del hogar y de la arquitectura, luego Deméter, diosa de la agricultura, Hera, diosa del matrimonio, Hades, dios del inframundo y Poseidón, dios de los mares. Pero entonces Rhea dio a luz un sexto hijo, Zeus, y decidió esconderle y dar a Cronos una piedra envuelta en mantas para que se lo comiese. Y el truco funcionó, y Cronos se comió la piedra creyendo que era el nene. La diosa Rhea escondió a Zeus en las cuevas de la isla de Creta, y allí el chaval creció cuidado por las ninfas de los bosques y una cabra llamada Maltea. Además también le protegieron los curetes, seres que danzaban ruidosamente para que Cronos no oyese los llantos del niño Zeus. En esta época hubo muchas relaciones entre los titanes. Por ejemplo, Céano y Teti se casaron y tuvieron mucha descendencia, los ríos, los conocidos como Oceanidas. Algunas famosas fueron Metis, Asia, Electra, Clímene o Estigia. De Hiperión y Tellia nació Eos, el dios del sol Helios y la diosa lunar Selen. Esto es algo que contiene el primerísimo episodio de esta serie, sobre el origen de nuestra luna. Fijaros qué importantísimo es esto. De Ceo y Febe nacieron Leto, que sería madre de Apolo y Artemisa después de tirarse a Zeus, y Asteria, que como no quería que este Leto case, se convirtió en isla. De la unión entre Japeto y Asia nacieron Prometeo, Epimeteo y Atlas o Atlante. Y de este Atlas nacerían Calipso y ninfas varias como las Pleiades y las Espérides, que cuidarían el famoso jardín de las Espérides. Por otro lado, Gea y Ponto tuvieron más hijos, como Forcis, Ceto, una ballena monstruosa, de ahí la palabra cetáceo, Euribia, y también salieron los llamados ancianos del mar, Nereo, que tuvo 50 hijas llamadas Nereidas, ninfas del mar, y Taumante, que con Electra tuvieron a Iris, diosa del arcoiris, Arce y las Arpías, unas mujeres aladas no muy amigables. ¡Lávate la boca con jamón ya, hombre! De la unión entre el titán Crío y la Ponti de Euribia salió Astreo, dios de la astrología. De aquí es interesante quedarse con su hijo Bóreas, dios del viento del norte, y los hijos de éste, los Hiperbóreos. Se decía que la tierra de Hiperbórea, donde vivían, era un lugar desconocido más allá del norte de Tracia. De ello se decía que eran inmortales. Y otros hermanos que se casaron fueron Forcis con Ceto, y de ahí salieron los monstruosos Forcides. Escila, otro monstruo marino, Ladón, un dragón de 100 cabezas, Tohosa, una ninfa parecida a una sirena que junto a Poseidón parió al cíclope Polifemo, las Grayas, tres ancianas que sólo tenían un ojo y un diente para compartir entre ellas, y las Gorgonas, mujeres monstruosas que si las mirabas te convertían en piedra. Puede que también fueran padres de las sirenas. ¡Nos han pillado! Su última hija fue Kizna, que se rejuntó a Tifón y juntos fueron padres de los monstruos griegos más conocidos. Cerbero, Ortro, la Quimera, la Esfinge, la Hidra de Lerna, Ladón, el León de Nemea, el Águila de Prometeo, el Dragón de la Cólquida y la Cerda de Cromión. En el próximo episodio veremos cómo Heracles mató a varios de estos bichos y también cómo acabó tirándose a Kizna, y teniendo algunos hijos con ella. En la mitología griega, aparte de ser misógina que te cagas, pasan unas cosas muy raras. CRONOS Durante el reinado de Cronos aparecieron, de la mano de Prometeo, presuntamente una raza de hombres felices, que no trabajaban, vivían de la tierra y no envejecían. A esta época se la llamó la edad de oro del hombre, ya que éstos eran casi como dioses, siempre fuertes y sin preocupaciones. Parece que esta gente vivió en una región del Peloponeso llamada la Arcadia, que era como el paraíso en la tierra. Pero Cronos reinaba con tiranía, y pronto su hijo se alzaría contra él y contra los demás titanes. Una vez que Zeus se hizo mayorcete, logró hacer que su padre tomase una pócima que le había dado Metis para que vomitase a sus hermanos, y junto a ellos lideró una guerra conocida como la Titanomaquia, la Guerra de los Titanes. Tras diez años de intensas batallas, Zeus logró vencer a estos titanes en las planicies de Tesalia, encerrarlos en el Tártaro de nuevo y establecer un nuevo orden cósmico. Parece ser que en este nuevo plan no entraban los hombres inmortales, por lo que les convirtió a todos en démones, unos espíritus protectores que guiarían a los siguientes humanos al Tártaro. Zeus mandó crear nuevos humanos, y éstos dieron lugar a la edad de plata del hombre. Además, Zeus liberó a los Hecatónquiros, que acabaron de carceleros de los titanes, y a los Cíclopes, que como regalo por haberles librado, crearon armas para ellos. Para Zeus forjaron el rayo y el trueno, para Hades un casco de oscuridad que le volvía invisible, y para Poseidón un tridente. Y a Atlas, el líder, lo condenó a sostener la bóveda celeste en lo que ahora se llama la Cordillera del Atlas, que se extiende por Marruecos y Argelia. LA PADREA DE LA PADREA Con todo esto, la paz volvía al mundo. Pero no fue duradera. Zeus tuvo que enfrentarse a dos rebeliones organizadas por Gea, su abuela. Estaba enfadada por el encierro de los titanes, así que envió a los gigantes contra Zeus y los otros dioses. Tras muchas peleas estos dioses acabaron con los gigantes, y entonces llegó la segunda rebelión, la de Tifón. Esta fue la Tifonomáquia. Este ser compuesto por 100 cabezas de serpiente y de dragón, y que escupía fuego, fue un rival complicado para Zeus, pero pudo vencerle. Lo arrojó al Tártaro y sobre la entrada colocó el Monte Edna. Y por eso, según los griegos, esta montaña escupía fuego de vez en cuando. No sabían que era un volcán. Gracias a estas victorias, Zeus consiguió la supremacía del mundo, y pudo fundar el Olimpo en el Monte Homónimo ubicado en Tesalia. Zeus reinaría el mundo desde allí, desde los cielos, mientras que a su hermano Poseidón le dio poder sobre el mar, y a Hades sobre el inframundo, el lugar donde iban a parar los muertos. Junto a ellos estaban Hera, su esposa legítima, Atenea, Deméter, Hestia, Apolo, Artemisa, Ares, Hermes y Hefesto, siendo estos conocidos como los doce dioses olímpicos. Y diréis, ¿de dónde han salido tantos dioses? Bueno, pues resulta que Zeus era un pichabrava de mucho cuidado, y no paraba de tirarse a otras diosas. Oficialmente su esposa legítima era su hermana Hera, diosa del matrimonio. Ella era de la región de Arcadia, y el dios la sedujo disfrazado de Cuco. Fruto de su relación nacieron dioses como Ares, dios de la guerra y de la fuerza bruta, Hebe, diosa de la juventud, e Ilitia, diosa de los nacimientos. Puede que también tuvieran a Hefesto, dios de la forja y de la metalurgia, aunque la historia de su origen no está muy clara. Pero aquí empezaron los folleteos extramatrimoniales de Zeus. Con Metis fue a tener un bebé, pero el oráculo le dijo a Zeus que cuidadín, porque uno de los hijos de Metis le destronaría. Así que Zeus, viendo que la historia se iba a repetir, decidió comerse a Metis. Ahí empezaron los dolores de cabeza, y Festo, para ayudarle, decidió abrirle la cabeza de un hachazo. Tiene sentido. Mañana me pelifré. Pues bien, de la abertura salió con un grito de guerra una ya crecida Atenea, diosa de la sabiduría, de la guerra, de la estrategia y de la civilización. E hija favorita de su padre. Se convertiría en patrona de Atenas, de ahí el nombre de la ciudad. Zeus también se tiró a Leto, y de ahí salió Apolo, el dios más guaperas del Olimpo, dios del sol, de la música y también de la medicina, cuyos conocimientos se los pasaría a su hijo Asclepio. Apolo nació en la isla de Delos y llegó a Delfos para fundar el oráculo, porque le iban las artes adivinatorias. Allí tuvo que matar a la serpiente Pitón e instauró el oráculo de Delfos. Y también de Leto salió Artemisa, diosa de la caza y de la naturaleza. Efesto fue el encargado de construir a los dos hermanos, Apolo y Artemisa, las flechas para sus poderosos arcos. Objetivo, acribillar al cipote gato. El dios Hermes, mensajero de los dioses y dios del comercio y de los ladrones, salió de la unión de Zeus y Maya, la mayor de las Pleiades. Inventó la flauta y además tenía un callado. Un día separó a dos serpientes que se peleaban y se le enroscaron en él, y eso dio origen al Caduceo, símbolo de los heraldos y del comercio. Y no hay que confundirla con la vara de Asclepio o Esculapio, símbolo de la medicina. Además Hermes y Afrodita tendrían un hijo juntos, llamado Hermafrodito, que tenía doble sexo. También se lió con Deméter y tuvo a Jaco y a Perséfone, que fue raptada por Hades y se convirtió en la reina del inframundo. Esta trinidad dio origen al rito más importante de la religión griega, los misterios de Leusis. En ellos se celebraba el regreso de Perséfone del Hades durante la primavera, para después volver al inframundo, el invierno. Así interpretaron los griegos los ciclos estacionales, como los estados anímicos de la diosa de la agricultura. Esto... esto es magia pura. Otras relaciones de Zeus fueron con Temis, una titánide de la justicia, y juntos concibieron a Las Horas, diosas de las estaciones, y puede que también a las tres Moiras, diosas del destino. Cuando se tiró a la titánide Nemosine, diosa de la memoria, dio lugar a las nueve musas, que representaban diferentes aspectos de la creación. Zeus incluso se apareó con mortales, como Sémele, con quien tuvo a Dionisio, dios del vino, de la diversión y del teatro. ¡Noooo! Siempre lo digo mal. El dios no es Dionisio, sino Dioniso. Sin la I esa. Es Dioniso. Sí que existe Dionisio como nombre griego, y que significa de Dioniso, pero nada más. Y por supuesto, con Almena daría origen a Heracles, el mayor héroe de Grecia. Con Danae tuvo a Perseo, con Electra a Jasón, con Europaminos, etc. ¡Ay! Con ganas. A tope, a tope, a tope. Hera estaba hasta los ovarios de los escarceos amorosos de Zeus. Era celosa y vengativa, y con razón. Un día decidió tener un hijo sola, y salió Hefesto, que era deforme y lo tiró del Olimpo. Hefesto, como venganza, le construyó un trono de oro magnífico, que flipó a su madre, y cuando Hera se sentó en él quedó apresada. Al final tuvo que ir Dionisio a emborrachar a Hefesto para que la liberase. Y poco después ya hicieron las paces. Pero ahora hablemos de Dionisio. Hera casi siempre pagaba sus celos con las tías a las que se tiraba su marido, pero muchas otras veces lo pagaba con sus hijos. Por ejemplo, hizo que los titanes descuartizaran a Dionisio y le hirvieran en una caldera. Al final su abuela Rea le resucitó y Zeus le escondió un tiempo transformado en cabra. El momento más crítico fue cuando Hera intentó dar un golpe de estado con los demás dioses del Olimpo y ataron a Zeus mientras dormía. Pero los hecatónquiros acudieron en su ayuda y le liberaron. Como venganza por la rebelión, Zeus colgó a Hera del cielo durante un tiempo. Y Apolo y Poseidón fueron condenados a trabajos forzados, construyendo las murallas de Troya y más cosas. Ojalá Dios pueda perdonarla. Yo no. Ínaco, un oceánida hijo de Tetis y Océano, primer rey de Argos, tuvo varios hijos con la ninfa Melia. Foroneo, Fegeo, Ejialeo, Mycene e Ío. Esta última hija acabó teniendo un rollete con Zeus, y su esposa Hera lo vio y convirtió a Ío en vaca, y la dejó en custodia del gigante Argos Panoptes, que tenía cien ojos. Zeus envió a Hermes a recuperarla, durmió el gigante con su música y lo mató. Y cuando Hera se enteró envió a un insecto un tábano a picar a la vaca Ío. Y la chavala salió corriendo atravesando el Bósforo, que significa paso de vaca, y llegó a Egipto, donde Zeus la reconvirtió en humana y tuvieron a su hijo Épafo, que más tarde se convirtió en Apis e Ío en Isis. Y diréis, pero si esos son dioses egipcios, ¿qué relación tienen con los griegos? Realmente ninguna. Lo que pasa es que los griegos eran muy sincretistas y también les gustaba pensar sobre el origen de los dioses de sus vecinos, pero siempre a través de su mitología, la griega. Para ellos, todos los dioses de los demás reinos tenían origen en los dioses que ellos veneraban. Y ya que estamos, os contaré una curiosidad. En los vídeos originales de mitología griega muchos bromeabais comentando… ¿Dónde está Kratos? En referencia al personaje de la saga de videojuegos de God of War. Pues bien, aunque no tiene nada que ver con el personaje, en la mitología griega sí existió un dios llamado Kratos. Era hijo del Titán Palas y de Stigia, y se le consideraba la personificación masculina de la fuerza y el poder, y luchó ayudando a los dioses tanto en la gigantomaquia como en la titanomaquia. EL TITAN PROMETEO Después de que Zeus hubiese convertido en espíritus protectores a los humanos de la Edad de Oro, creó a los humanos de la Edad de Plata, que no molaban tanto. Les tenía un poco como apestados, pero contaban con un amigo en el cielo. Ese era el titán Prometeo, que como había ayudado a Zeus en la lucha contra los demás titanes, era libre. Pero su hobby número uno era vacilar al dios supremo. Venga, menos cachondeo más trabaja. Su primer trolling fue cuando Zeus decidió que los humanos tenían que hacer sacrificios a los dioses, y Prometeo le dio a elegir qué parte del buey prefería. Le dio a elegir dos partes. Todo lo rico lo ocultó en el vientre del animal, que era asqueroso, y los huesos, lo incomible, lo escondió sobre la pititosa grasa. Zeus escogió la segunda opción, y cuando vio lo que realmente había escogido, se enfureció tanto que quitó el fuego a los humanos para joder al titán. Pero Prometeo decidió robar el fuego que escondía a Hefesto, y devolvérselo a los humanos. Estos lo aceptaron, y aquí Zeus entró en cólera y mandó como castigo a los humanos a la primera mujer, Pandora, acompañada de una cajita. La chica la abrió y liberó todos los males de la humanidad. Vejez, enfermedades, dolor, demencia, pobreza, pasiones, vicios… Pero hubo algo que se quedó dentro de la caja, en el fondo. Era la esperanza, lo último que se pierde. La humanidad quedó así, condenada, y llegó la tercera edad de los hombres, la edad de bronce, quienes fueron exterminándose poco a poco dejándose llevar por sus pasiones y ansias de guerra. Ahora, cuando un ser humano moría, iba al inframundo. Tras su muerte, Hermes, o los espíritus del bosque, acompañaban al difunto hasta un pantano, donde eran recogidos por el barquero Caronte, al que había que dar unas moneditas. De ahí que se soliese poner monedas debajo de la lengua o sobre los ojos de los difuntos. Tengo que hacer otra pausa. Al parecer, lo correcto es lo primero. La tradición cuenta que la moneda se ponía debajo de la lengua de los difuntos. Lo de poner dos óbolos, o monedas, sobre los ojos del muerto parece ser que es más un invento de Hollywood que algo que ocurriera en la Grecia de aquella época. Cuando el barquero Caronte interrogaba al alma para cruzarla al inframundo, ésta, al no tener voz, abría la boca en un intento de hablar, y así Caronte veía la moneda con la que pagaría el traslado. Al final del camino estaba Cerbero, un monstruoso perro que impedía que entrase ningún vivo. En el inframundo eran juzgados por el rey Minos, su hermano Radamantis, y por Éaco, rey de Gina, aunque no en esta parte del relato porque aún no habían nacido. Si habías sido virtuoso o un gran guerrero, ibas a los campos elíseos. Si habías sido malo, al tártaro. Y si habías sido un mediocre a los prados, asfodelos. Por su parte, Zeus condenó a Prometeo a ser encadenado en el Cáucaso, donde un águila le comería el hígado por el día y por la noche se regeneraría, en un ciclo de dolor continuo. Una salvajada pero con mayúsculas. Foroneo, hijo del dios Río Ínaco, tomó el poder de Foronea, un pueblecito que luego sería llamado Argos. Fue él quien volvió a civilizar a los hombres y les enseñó cómo hacer fuego tras haberlo perdido después de la movida de Prometeo. Se dice que Foroneo fue el primer hombre en construir una ciudad, y que fue durante su reinado cuando Hermes enseñó a la gente a hablar diferentes lenguas. Otro hijo de Ínaco fue Ejialeo, fundador de la ciudad-estado de Sición. Niobe fue una de sus hijas, y parece que ésta también tuvo un rollete con Zeus, y de ahí salieron Argos y Pelasgos. Parece que tuvo dos hijos más, Apis, que reinó sobre Egipto, y Car, que fundó Mégara. Pandora acabó liada con Epimeteo, hermano de Prometeo, y ambos tuvieron a Pirra. Y además, Prometeo y la Oceania de Clímene habían tenido a Eucalión, rey de Eftía. Acteo se convirtió en rey de Ática, y su sucesor, Cécrope, también conocido como Erecteo, fundó Atenas. Pelasgo, por su parte, reinó sobre la Arcadia. Con el hijo de Pelasgo, Licaón, comenzaron de nuevo los problemas para la humanidad. Era el nuevo rey de Arcadia, que quería mucho a Zeus, pero se le fue la olla y acabó haciendo sacrificios humanos en su honor. Zeus se enteró de lo que estaba haciendo y le convirtió en lobo. Por ser el primer hombre lobo de la historia, Licaón dio el nombre a los licántropos. Sus más de 50 hijos no fueron mejores que su padre, y Zeus, harto de tanta mierda, decidió enviar un gran diluvio para destruir a los hombres de la Edad de Bronce. Deucalión estaba visitando a su padre encadenado cuando éste la advirtió sobre el plan de Zeus, así que Deucalión y Pirra, su esposa, construyeron un arca y se salvaron. Otra vez el mito del arca de Noé repetido, ya van tres. El diluvio no lo destruyó todo, mucha gente más sobrevivió, pero Deucalión y Pirra hicieron sacrificios a Zeus y éste les perdonó y les concedió un deseo, restituir a la raza humana. Y los dos supervivientes comenzaron a arrojar piedras por encima de sus hombros y de ahí surgieron nuevos hombres y mujeres. Esa fue la última raza de hombres, la de Hierro. Es decir, nosotros. La que vamos a liar. Además, entre ellos dos tendrían a Protogenia, Anfitión y Helén, que como ya vimos daría origen al epónimo griego, Helénico, y también a las diferentes tribus griegas, Dorios, Jonios, Eolios… Mientras tanto, Zeus había raptado, transformado en toro a una princesa fenicia llamada Europa. De esta relación saldría el rey Minos, Radamantis y Sarpedón. El hermano de Europa, Kazmo, viajó a Grecia para buscarla y llegó a la región de Beocia, donde fundó una fortaleza que más tarde sería la ciudad de Tebas. Por haber matado a su dragón, Ares le dio la mano de su hija Armonía. Pronto llegaría a Grecia la era de los héroes, que fueron mayormente los hijos que Zeus tuvo con humanas. Marranote. Cochinote. Tras esta parte hablando de los dioses, es hora de hablar de los héroes más importantes de la mitología griega. Y es que tiempo después del diluvio de Deucalión, comenzaron a aparecer los héroes griegos, surgidos fruto de relaciones entre mortales y dioses, sobre todo por parte del Pichabrava de Zeus. ¡Veamos las historias de los héroes más conocidos! HÉPAFO ¿Recordáis a Épafo, hijo de Ío? Pues de su descendencia salió Acrisio, rey de Argos, y tuvo una niña con Eurídice. Pero el rey quería un niño. El oráculo le dijo que lo tendría si se tiraba a esta hija, Danae. Pero su nieto le quitaría el poder. Sabiendo esto, Acrisio encerró a la niña, pero acabó preñada por Zeus. Un día Acrisio escuchó los llantos de un bebé en la celda, y cogió a Danae y al niño, les metió en un arcón y les arrojó al mar. Sin embargo el cofre llegó a las redes del pescador Dictis, y encontró a la madre y al bebé, Perseo, y les acogió a ambos. El hermano de Dictis era Polidectes, rey de Sérifos. El problema era que el soberano no paraba de acosar a Danae, y Perseo la protegía siempre. Polidectes quería quitárselo de encima, así que organizó un banquete para anunciar que se iba a casar con Hipodamía, y necesitaba un adote por parte de todos. Y todos dieron obsequios, menos Perseo, que no tenía mucho y quedó muy mal. Pero el tío se vino arriba, y feliz de que hubiese dejado de acosar a su madre, le prometió la cabeza de Medusa. Polidectes sabía que Perseo moriría, así que aceptó, pero el semidios no murió. ¡Qué fuerte, qué fuerte! La diosa Atenea decidió ayudarle, y le explicó que Medusa era una de las tres gorgonas a las que no había que mirar a los ojos o le convertirían en piedra. Le dio un escudo reflectante para poder ver al bicho sin mirarla fijamente, y Hermes le dio una hoz. Además, Atenea le recomendó encontrar unos objetos que custodiaban las ninfas de Stigia, pero ese lugar sólo lo conocían las Grayas. Tres hermanas con un solo diente y ojo para todas. Y Perseo se los robó y las chantajeó a cambio de info. Gracias a eso llegó a donde estaban las ninfas, y le dieron unas sandalias voladoras, un zurrón mágico y el casco de Hades, que le hacía invisible. Ya preparado, Perseo fue al país de los Hiperborios, donde vivían las gorgonas, y consiguió cortarle la cabeza a Medusa gracias a todos los consejos de los dioses. Y del cuerpo muerto de la gorgona salieron Pegaso, el caballo volador y el guerrero Crisahor. Perseo metió la cabeza de Medusa en su zurrón y huyó de allí usando el casco y las sandalias, ya que las otras dos hermanas gorgonas andaban buscándole. Durante el camino de vuelta, Atlas se negó a darle alojamiento en el jardín de las Hesperides, ya que una profecía decía que el oro del jardín sería saqueado por un hijo de Zeus. Perseo, enfadado, le enseñó la cabeza de Medusa y le convirtió en la cordillera del Atlas. A tomar por culo, uno menos. Sobrevolando Etiopía, o según algunas otras tradiciones, Fenicia, vio a una joven encadenada a un acantilado a la que salvó del monstruo marino Ceto, porque su madre, Cassiopeia, había ofendido a las Nereidas diciendo que su hija era la más guapa. Era la princesa Andrómeda. Perseo mató al monstruo a cambio de la mano de Andrómeda, y así lo hizo, pero algunos familiares se opusieron, y el héroe les convirtió a todos en piedra. Y a los que también convirtió en piedra fue al rey Polidectes y a sus compinches, y puso en el trono de Serifos a Adictis. La cabeza de Medusa se la regaló Atenea por su ayuda, y Perseo decidió reconciliarse con su abuelo, el rey de Argos. Y ahí con dos cojones. Pero, como bien dijo la profecía, Perseo acabó matando a su abuelo Acrisio, aunque fuera sin querer. Fue durante unos juegos deportivos de lanzamiento de discos, y Perseo le acertó al rey en toda la cocorota. La cagada es importante. Perseo, desolado, decidió tomar el trono de Tirinto antes que el de Argos, cambiándose con su primo Megapentes. Perseo también fundó Micenas, y tuvo varios hijos, los conocidos como Perseidas. Uno de ellos, Perses, se quedaría a vivir en Fenicia, y daría origen a los persas. El héroe Belerofonte, hijo del rey de Corinto, vivía una vida mendigante después de haber matado a su hermano, y encima fue acusado falsamente de haber intentado violar a la esposa del rey de Tirinto, Breto. Nadie se atrevía a matarle por posibles represalias de dioses, ya que se cree que era hijo de Poseidón, así que le mandaron matar a la Quimera, un monstruo híbrido, que lo más seguro era que el bicho acabase con él. Yo soy cinturón negro, cara teca. De camino se encontró a Pegaso, y juntos llenaron de flechas al monstruo y le mataron. Finalmente pudo demostrar su inocencia y ahora todos le querían, pero Belerofonte se flipó demasiado y trató de llegar al Olimpo a lomos de Pegaso, y Zeus le hizo caer y acabó bastante jodidete. Por otra parte, Pegaso subió a los cielos y se convirtió en constelación. POSEIDÓN Poseidón, al igual que Zeus, también tuvo algunas relaciones extramatrimoniales. Con la gorgona Euríale tuvo a Orión, que ahora es una famosa constelación, aunque su relación más famosa fue con Etra, mujer del rey Egeo de Atenas, con quien tuvo a Teseo. El chaval tuvo que vivir en Trecén, alejado de la corte por intrigas palaciegas. A los 16 años su madre le contó su origen y el chaval movió una piedra donde estaba una espada y unas sandalias de su padre. Entonces comenzó a marchar hacia Atenas para ser reconocido hijo del rey. De camino venció a un tipo con una maza llamado Perifetes. Lo mató y le robó su arma. Mató a más gente, como a Esciro, hijo de Pélope, que arrojaba a los viajeros al mar para que se los comiese una tortuga, o al rey de Eleusis y forajido Cerción. Tras eso llegó Atenas y vio que su padre estaba casado con la futura mujer de Hasón, Medea, una hechicera. Aunque ésta intentó matarle, Teseo venció al peligroso toro de maratón y fue reconocido por Egeo como su legítimo hijo, y Medea se tuvo que pirar. ¡A tu casa! Pero Atenas tenía un problema. El rey Minos, que obligaba a cada 9 años a enviar a Creta 14 jóvenes para que los devorase el Minotauro. Vale, aquí será mejor hacer una pausa en la historia, porque seguramente el nombre de Minos te suene, ¿no? Ha salido al final de la parte anterior. Te recuerdo esta parte. Zeus, disfrazado de toro blanco, secuestró a una princesa fenicia llamada Europa, y se la llevó a la isla de Creta. Dicen que el nombre de Europa significa puesta de sol o donde se pone el sol, y que luego adquirió el significado de tierra del oeste u occidente. De ahí el nombre del continente. El caso es que en Creta, Zeus y Europa tuvieron 3 hijos, Radamantis, Sarpedón y Minos. Y luego Zeus abandonó a la princesa, y el rey Asterión de Creta acogió a la chica y a los niños y les cuidó en su corte. Y a su muerte, el trono fue heredado por Minos. Pero como siempre hay polémica. Se dice que hubo dos Minos, este bueno y otro malo, que fue su nieto. Otros dicen que es el mismo. El caso es que este Minos malo pidió a Poseidón un toro para sacrificarlo en su honor, y un toro salió del agua. Pero era tan guay este torito que decidió esconderlo y sacrificar a otro en su lugar. Poseidón lo vio todo y le castigó por gilipollas, e hizo que su esposa Pasifae se disfrazara de vaca y tuviese relaciones sexuales con el toro. Fruto de Stazofilia nació el Minotauro. Me parece espantoso. O sea, que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Minos estaba flipando y decidió esconder al monstruito en un laberinto gigante diseñado por Dédalo, el tipo más ingenioso de la isla. Todo era bonito hasta que un hijo de Minos, Androgeo, ganó unos juegos deportivos. El envidioso rey ateniense, Geo, le invitó a matar al toro de Maratón, y el chaval acabó muriendo no se sabe si por el toro o asesinado. Minos se enfureció tanto que invadió la región de Ática y les impuso como tributo siete chicos y siete chicas cada nueve años para ser encerrados en el laberinto y alimentar al Minotauro. Y años después aparece el valiente Teseo, hijo de Geo, decidido a acabar con el monstruo. Se metió entre los tributos y llegó a Creta. En el palacio de Gnosos conocí a una de las hijas del rey Minos, Ariadna, con la que tonteó o se gustaron y la chica le pidió que matase al Minotauro y la sacase de allí. Para ayudarle en su hazaña le dio en secreto un ovillo y una espada. Una vez en el laberinto, el chaval ató el hilo a la puerta y buscó al monstruo. Tras un intercambio de guantazos, Teseo mata al Minotauro y logra encontrar la salida siguiendo el hilo. Luego cogió a Ariadna y, junto a los otros chavales que iban a ser sacrificados, huyeron de la isla. Vale, pues todo parecía bien, ¿no? El chaval Teseo había matado al monstruo y rescatado a la chica y a los demás chavales que iban a ser sacrificados. Pues ahora viene la cagada. Su padre, el rey Egeo de Atenas, estaba preocupadísimo. Antes de partir hacia Creta, le había dicho que si la misión salía bien, que en el viaje de regreso su barco llevase las velas de color blanco, para que se tranquilizara. Pero a Teseo ese dato se le olvidó y llevaba puestas las negras, y el rey Egeo pensó que su hijo había fracasado y se suicidó tirándose al mar. A ese mar se le llamó Mar Egeo por este gilipollas. Y tras eso Teseo se convirtió en rey de Atenas. Minos estaba mosqueado con Dédalo por haberle dado el ovillo a Ariadna, así que le encerró en su propio laberinto o en una torre según otra versión del mito. Sea donde fuere donde estuvieran encerrados, él y su hijo lograron salir gracias a unas alas que había inventado. Pero su hijo voló tan cerca del sol que las alas de cera se derritieron y el niño se fue a tomar por el culo. Hizo pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Se dice que Dédalo acabó refugiado en Sicilia, en la corte del rey Cócalo. Se cuenta que Minos iba de reino en reino buscándole para matarlo, y preguntaba a todos los reyes por el acertijo de cómo enhebrar una caracola. Pero era una trampa, y Cócalo cayó, pues le preguntó a Dédalo para que éste lo resolviese, y lo resolvió atando el hilo a una hormiga. Entonces Minos supo que Dédalo estaba en la corte de Cócalo y exigió su entrega. El siciliano le dijo, tranqui, date un baño primero, y entonces sus hijas lo mataron con agua hirviendo. Se veía venir. Tras eso, Teseo se convirtió en rey de Atenas. Como también conté, Teseo abandonó a la pobre Ariadna en la isla de Naxos, pero casualmente allí estaba Dionisio, con quien se casó y se montaron bastantes juergas juntos. Ambos fueron padres de Nopión, la personificación del vino, que llegó a ser rey de Kíos. Orión se enamoró de su hija Merope, y un día borracho se provasó con ella. Por ello Nopión le sacó los ojos y le echó de Kíos. Helios le curó y Orión se propuso cazar a todos los animales de la tierra, pero Gea le dijo que ni de coña, y envió un enorme escorpión para matarle. Lo hizo, y ambos acabaron formando parte de las constelaciones. El destino de Ariadna no fue mejor. Al parecer Perseo se la cargó, no se sabe bien por qué. Layo era rey de Tebas y junto a Yocasta tuvieron a Edipo. Pero el rey le jodió los pies y lo abandonó, porque el oráculo le había dicho que su hijo le destronaría. El rey pensaba que el chaval no sobreviviría, pero acabó siendo rescatado y criado por los reyes de Corinto. Muchos años después Edipo consultó al oráculo, que le dijo que mataría a su padre y desposaría a su madre. Edipo flipó y pensando que se refería a sus padres actuales, se piró de Corinto y por el camino se cruzó con la comitiva de Layo. Hubo movida y acabó matando sin saberlo al rey, a su padre verdadero. ¡Qué mala suerte! En aquel tiempo Tebas estaba siendo atormentada por la Esfinge, un monstruo enviado por Hera que te lanzaba acertijos y si no acertabas te mataba. Edipo fue a probar suerte, resolvió su acertijo y el monstruo murió. Tras eso Edipo fue nombrado rey de Tebas y acabó casándose con su madre, como habían profetizado. Al final, investigando a quien había asesinado a Layo, averiguó toda la verdad. Yocasta se ahorcó y él se sacó los ojos y maldijo a sus hijos hermanos. ¡Hostia, qué palo colega! Pero esta historia no acaba aquí. Continúa con estos hijos malditos, Polinices y Eteocles, que decidieron turnarse en el poder. Pero Eteocles decidió echar a su hermano y quedarse con el trono de Tebas, y Polinices buscó apoyos en otras ciudades para echarle a él. Uno que se unió a la causa de Polinices fue el rey de Argos Adrasto, que reunió a siete paladines y juntos fueron a tomar Tebas. Estos fueron llamados los Siete Contratebas. Esto va a parecer la guerra. Tras un largo asedio, los tebanos ganaron y los dos hermanos contendientes se mataron el uno al otro. En fin, un dramón, que tampoco acabó ahí. Diez años después, los hijos de los héroes argivos que lucharon en Tebas comenzaron la guerra de los epígonos, como venganza contra los tebanos, y esta vez ganaron. El más famoso de todos los héroes fue sin duda Heracles, al que más tarde los romanos llamaron Hércules, aunque de momento se llamaba Alcides. Según la leyenda, nació en Tebas, pero consideraba a Argos como su segunda casa, pues su familia venía de allí. Se dice que era bisnieto de Perseo. Anfitrión, el rey de Tirinto, se encontraba ausente, y Zeus aprovechó eso para tirarse a su mujer, Almena. De ahí salió este semidios, al que Zeus quería volver inmortal, por lo que puso al niño en el regazo de Hera mientras dormía, para que tomase la leche de su teta mágica. Sin embargo, Hera se levantó sobresaltada y la leche se le escapó, y formó la Vía Láctea, que por eso tiene ese nombre. Heracles y Hera nunca se llevaron bien. La diosa envió dos serpientes a su cuna, pero el héroe bebé se las cargó. A los 18 se dio de leches contra un león mientras vivía con el rey Tespio, que tenía 50 hijas. Este rey hizo que cada día una diferente se acostase con el héroe, y así obtener nietecitos fuertes. Fueron llamados los 50 Tespiadas. Pum 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 pum. Heracles se casó con Mégara, la hija del rey regente Creonte de Tebas. Pero Hera decidió volver a joderle, le provocó locura transitoria, y le hizo matar a la mujer junto a sus hijos y a los hijos de su hermanastro Ícicles. ¿Qué joder te ha pasado aquí? Buscando redimirse de esta mierda, fue al oráculo de Delfos y cambió su nombre por Heracles, Gloria de Hera. Tras eso tuvo que ponerse al servicio de Euristeo, rey de la Argólida, y completar una serie de trabajos para hallar el perdón y la inmortalidad. Las hazañas a las que se tuvo que enfrentar fueron, primero cazar al León de Nemea, con cuya piel se hizo su mítica armadura. Luego tuvo que matar a la Hidra de Lerna y a un cangrejo gigante con la ayuda de su sobrino Yolao. En su tercer trabajo capturó a la cierva de Cerinea, en el país de los Hiperborios. En su cuarto trabajo se enfrentó a los centauros y capturó al jabalí de Rimanto. También más tarde tuvo que limpiar los establos Guarros de Cojones de Augías, desviando el curso de dos ríos. Y seguidamente tuvo que espantar con unas castañuelas mágicas a una plaga de aves en el lago Estínfalo. ¡Y a la calle! ¡Fus, fus! ¡Fuera! El séptimo trabajo consistía en atrapar al toro de Creta, el mismo que se había tirado a la mujer de Minos, Pacify, y que había dado origen al Minotauro. El toro estaba venga a destruirlo todo, y Heracles lo cogió y lo llevó a Micenas, logrando con esto terminar el trabajo. Aunque luego lo liberaron y acabó en Ática, matando al hijo de Minos y provocando la invasión de Creta a Atenas. El resto ya lo sabéis. Los tributos al Minotauro, Teseo y todo eso. Este último, Teseo, acabaría matando a este toro de Creta en maratón. En Tracia, Heracles se enfrentó con las yeguas caníbales del gigante Diómedes, que se curaron de este canibalismo después de comerse a su dueño. La siguiente prueba fue ir a Temiscira, capital de las Amazonas, para recuperar, acompañado por Teseo, el cinturón de la reina Amazona, Hipólita, hija de Ares, y que el dios le había regalado. La chica le hacía ojitos al semidios y le fue a dar el cinturón, pero la vengativa diosa Hera se disfrazó de Amazona y comenzó a extender el rumor de que Heracles había secuestrado a Hipólita, y las Amazonas atacaron y se lió bien. En el combate, Heracles mató a Hipólita y consiguió el cinturón. Para liar aún más las cosas, Teseo raptó a la hermana de Hipólita, Antíope, con la cual tuvo un hijo, Hipólito, pero más tarde la abandonó y fue a casarse con la hermana de Ariadna, Fedra. Y Antíope se enfadó tanto que fue a la boda con las Amazonas, y acabaron invadiendo Ática e impidiendo la boda. Sin embargo, los atenienses las vencieron y se acabó el problema. Las últimas pruebas de Heracles fueron las más peligrosas. Tenía que robar los bueyes de Gerión en Eritea, que posiblemente fuese Cádiz. Navegando hacia allí se encontró un paso cerrado por rocas, y con su superfuerza lo abrió, dando origen al Estrecho de Gibraltar, y poniendo como límites las famosas columnas de Hércules o Heracles. Gerión era un humano 3x1, el hombre más fuerte del mundo, y su ganado era custodiado por Euritión, hijo de Ares, y por su perro bicéfalo Ortro. Heracles los mató a todos y metió a los bueyes en su barco camino a casa. La penúltima prueba fue la de robar las manzanas de oro que daban la inmortalidad del árbol del Jardín de las Espérides, custodiadas por estas ninfas y por el dragón Ladón. Por el camino liberó a Prometeo, quien le dijo que no arrancase las manzanas con sus manos, que lo hiciera mejor el titán Atlas, que estaba por la zona. Cuando Heracles llegó al Jardín de las Espérides, tomó el consejo de Prometeo y sustituyó a Atlas, sosteniendo la bóveda para que éste recogiera las manzanitas y las llevara a Micenas con la promesa de que él a partir de ahora se encargaría de sostener la bóveda celeste por siempre y el titán sería libre. Atlas aceptó, pero Heracles le estaba troleando. Antes de que Atlas se fuera con las manzanas le dijo, «Oye, antes de que te vayas, sostén otra vez la bóveda celeste esta un momentín, para que me pueda colocar mejor». La treta funcionó y Atlas volvió a quedarse sosteniendo el cielo. Y Heracles consiguió las manzanitas. «Y a la trapera, patada en los huevos y rencor». Sé lo que vas a decir. Pero Atlas no estaba ya convertido en estatua de piedra por culpa de Perseo. Hay que tener en cuenta que estos mitos griegos se escribieron durante siglos por muchísima gente diferente, y al final es casi imposible crear una cronología lógica de todos estos hechos. Hay muchas versiones y muchas contradicciones entre ellas, así que tampoco os comáis la cabeza mucho. Finalmente la prueba más jodida fue la de llevar a Micenas a Cerbero, el perro de tres cabezas y con la de serpiente que custodiaba el Hades. Heracles tuvo que ser iniciado en los misterios de Leusis para poder adentrarse en el inframundo. Allí liberó a Teseo, que se había quedado preso junto a su colega Pirito, con quien intentaba raptar a Perséfone. Y también se encontró a Meleagro, a quien prometió casarse con su hermana. Meleagro fue un héroe, hijo del rey de Calidón, Eneo, famoso por haber matado al jabalí de Calidón, hijo de la cerda de Cromión, con la ayuda de la heroína Atalanta. El camino por el inframundo estuvo lleno de peligros, pero cuando llegó a donde Hades, éste le dejó llevarse al perrete con la condición de que lo tratase bien. Libre y a de pruebas, Heracles vivió una vida tranquila, se casó con Deyanira, la hermana de Meleagro, y tuvieron varios hijos. El mayor fue Hilo. Luego la mujer acabaría matando al héroe sin querer con veneno de Hydra, que pensaba que era un filtro de amor, y se suicidó. No se muera, no se muevan, perdón. Hilo y sus hermanos, los llamados Heráclidas, intentaron tomar el control de toda la Hélade, pero fracasaron y huyeron al norte. Tuvieron que esperar muchos años para conseguirlo finalmente, y a este hecho se le conoció como la invasión Doría. INVASIÓN DORÍA Uno de los descendientes de Deucalion y Pirra, Atamante, hijo de Olo, acabó como rey de Tebas o de Coronea, no se sabe muy bien. Tuvo una esposa, Néfele, y dos hijos, Frixo y Ele. Pero el rey repudió a Néfele y se casó con Hino, que odiaba a los chavales y conspiró con el oráculo para hacer que el rey las tuviese que sacrificar. Cuando Atamante fue a hacerlo, Zeus salvó a los dos chavales in extremis enviando un carnero con pelaje de oro. Los chavales se subieron y desaparecieron por el cielo. Frixo se salvó, pero Ele se cayó y murió ahogada. Ese lugar ahora se llama El Esponto por ella. Frixo llegó a la cólquida del rey Eetes, y este le ofreció a su hija Calciope como esposa. Frixo, agradecido, sacrificó al carnero dorado y regaló el vellocino de oro al rey, que lo colgó de un roble custodiado por el dragón de la cólquida, hijo de Kidna y Tifón. Y ahora llega el pequeño Jasón, cuyo tío Pelías le había echado del trono de Iolco, en Tesalia. Fue criado por el centauro Quirón, tutor también de muchos otros héroes. Una vez crecido, Jasón retornó a la ciudad para reclamar su trono, y como Pelías no quería pelea, le retó a que si recuperaba el vellocino de oro le dejaría reinar. Tras eso, Jasón reclutó a los mejores guerreros de toda Grecia. Los 50 elegidos se embarcaron en la nave llamada Argo, y al mando de Jasón se convirtieron en Jasón y los Argonautas. Algunos de estos valientes fueron Heracles, Meleagro, Orfeo, Asterio y Argos, el constructor de la nave. Su viaje fue largo y lleno de aventuras. Se acostaron con mujeres que olían muy mal en Lemnos, y que no les dejaban marchar. Heracles fue abandonado en tierra después de estar días buscando a un Argonauta desaparecido, su amigo Ilax. Luego se enfrentaron al rey de los Bébrices en un combate de pugilato. Cerca de Tracia rescataron a Fineo de las Arpías, unas mujeres aladas que le robaban la comida. En fin, pasaron muchas cosas, pero finalmente llegaron a la Cólquida. El rey Eetes prometió entregar el vellocino de oro a Jasón si superaba unas pruebas imposibles, enyugar unos toros locos y sembrar los dientes del dragón que protegía el vellocino, de donde saldrían los Espartoi, a los que también tendría que vencer. Por suerte contó con la ayuda de la hija del rey, la hechicera Medea, enamorada del héroe. Gracias a ella superaron las pruebas y huyeron con el vellocino de oro sin que el rey Eetes pudiese evitarlo. Pero ahí no acabó el viaje. Lograron evitar estrellarse contra las rocas atraídos por los cantos de las sirenas. Orfeo tocó con su lira una melodía más hermosa y les cortó el rollo. También se enfrentaron a los monstruos de Scylla y Caribdis y acabaron en el desierto libio. Luego en Creta se enfrentaron al gigante Talos, el autómata del rey Minos, y por fin todos regresaron a Iolco. Pero el rey Pelías no se esperaba su vuelta y Medea tuvo que usar su magia para que las hijas del rey lo mataran. Al final Jasón recuperó su trono, pero decidió irse con Medea a vivir a Corinto. MEDEA Con su música adormeció a Cerbero y convenció a Hades de poder llevársela, pero con una condición, que no mirase atrás hasta que Eurídice estuviese a salvo bajo la luz del sol. Y justo cuando la chavala estaba a punto de llegar al exterior, Orfeo no pudo aguantar y se giró para verla. Y ella se desvaneció y la perdió para siempre por ansioso. LOS ÁTRIDAS Toda la movida relacionada con la dinastía de los Átridas comienza con un hijo de Zeus, Tántalo, que era un rico rey de Frigia. Tenía mucha amistad con los dioses y hasta le invitaban a comer al Olimpo, pero el tipo se vino muy arriba entre la gente y comenzó a presumir de ello, a revelar secretos de los dioses y a robar néctares y mierdas. Y la gota que conmó el vaso fue cuando decidió hacer un banquete para los dioses cuyo menú era su hijo Pelope descuartizado. LOS DIOSES ATERRADOS Los dioses aterrados le resucitaron y al rey lo mandaron al Tártaro. De este Pelope viene el nombre de Peloponeso, la isla de Pelope, que acabaría controlando. Para poder casarse con Hipodamia, hija de un rey de la Élide, tuvo que competir en una carrera de carros que acabó ganando con alguna que otra trampa. El hijo de Pelope, Atreo, da nombre a la saga de los Átridas. Él y su hermano Tiestes mataron a su hermanastro, Crisipo, y cuando Pelope se enteró, les desterró. Llegaron a la Micenas del rey Estémelo, pero justo murió luchando contra los Heráclidas, y el oráculo dijo que el sucesor sería el que llevase el vellocino de oro, símbolo de la realeza, y ese era Atreo. Pero su esposa Aérope, nieta de Minos, se lo dio en secreto a su amante Tiestes. Este fue coronado, pero Zeus le dijo al pobre Atreo que le iba a ayudar. Atreo fue a donde Tiestes y le dijo que si al día siguiente el sol se ponía por donde siempre, bien, pero que si lo hacía por el este, él tomaría el poder. Y eso pasó, y Tiestes tuvo que dejar el trono de Micenas. ¡Ay, pobrecito! Atreo había tenido 3 hijos que os sonarán bastante, Agamenón, Menelao y Anaxivia. El problema llegó cuando se enteró de toda la infidelidad de Aérope, y la arrojó por un precipicio y mató a todos los hijos de su hermano. Y se los dio a comer. Cuando éste se enteró, ya con la barriga llena, maldijo a toda la descendencia de Atreo. Pero Tiestes acabaría siendo rey de nuevo gracias a Egisto, un hijo que tuvo con su hija Pelopía. Este joven mató a Atreo, hizo rey a su padre y expulsó a los Átridas. Agamenón y Menelao tuvieron que huir a la Esparta del rey Tindáreo. Este rey, según el mito, hizo un trío con Leda, su esposa y Zeus transformado en cisne. De esto nacieron dos huevos, de los que salieron dos pares de gemelos, Helena y Clitemnestra, y Castor y Pollux. Estos últimos serían conocidos como los Dioscuros. Tindáreo dio un ejército a Agamenón y a Menelao, con el que derrocaron a su tío. Agamenón fue nombrado rey de Micenas y se casó con Clitemnestra, con quien tuvo a Electra, Ifigenia, Oreste y Crisótemis. El otro hermano, Menelao, eligió otra hija de Tindáreo como esposa, la bella Helena, y acabaría como rey de Esparta. Tetis, una de las 50 nereidas, no la titánidea, acabó casada por conveniencia con el rey de Eftía, Peleo. Su boda ya de por sí fue un poco locura, pues Eris, diosa de la discordia e hija de Nyx, y que no había sido invitada por tener fama de Lianta, lanzó una manzana de las espérides diciendo, para la más bella. Y Hera, Afrodita y Atenea se dieron de hostias por la manzanita. Zeus le dijo a París, el joven príncipe de Troya, que eligiera él a la más bella. El juicio de París sería lo que acabaría causando la guerra de Troya, pues París escogió a Afrodita, diosa del amor, y ésta le prometió el amor de la mujer más bella de la tierra, Helena, esposa de Menelao. Toma, toma liada. Tras la boda, Peleo y Tetis no eran una familia feliz, porque cada vez que tenían un hijo iba a Tetis y lo quemaba. Peleo logró salvar a su último hijo, Aquiles, cuyo único punto débil sería su talón, lo único que logró quemar a su madre. De este mito hay muchas versiones, como que al parecer Tetis lo había sumergido en la laguna Estigia para que Aquiles tuviera invulnerabilidad, pero se olvidó de mojar esa parte del cuerpo porque era por donde lo sujetaba. En fin, llegamos a cuando París raptó a Helena de la corte del rey de Esparta Menelao, haciendo enfurecer al hermano de Agamenón y desembocando todo en la mítica Guerra de Troya. Según el poema épico de Homero, la Ilíada, todo empieza por un problema de faldas. Lo más seguro es que si realmente hubiese ocurrido esta guerra fuese por tema de aduanas, pues Troya estaba situada en la puerta del Estrecho de Dardanelos, el helesponto, el paso hacia los pueblos del Mar Negro, llenos de materias primas. Pero bueno, según la leyenda Héctor y París, hijos del rey de Troya Príamo, fueron a Esparta para hablar de tratados, todo en plan guay, pero París acabó liándose con Helena, la esposa del rey espartano Menelao. No se sabe si la raptó la sedujo hasta el punto de huir con él a Troya, pero el caso es que Menelao se agarró un rebote de tres pares de cojones y fue a ver a su hermano Agamenón, rey de Micenas, para ir a matar a todos los troyanos. Entonces crean una flota de más de mil naves y los mejores soldados uniendo a todos los griegos, aqueos y eolios. Entre ellos están Aquiles, un mercenario que no se llevaba especialmente bien con el rey Agamenón, pero que era considerado el mejor guerrero del mundo. La compañía Patroclo, su compañero de armas y algunos le consideran su amante. También fue Odiseo, rey de Ítaca y mejor conocido por su nombre romano, Ulises. Y por último tendríamos a Néstor, el rey de Pilos. Todos fueron hasta la costa de Troya, fortificada hasta el culo, y tras diez años de asedio veían que aquello era muy jodido, por no decir imposible. Pasaron muchas cosas, como el secuestro de Criseida por parte de Agamenón, su cambio por Briseida, lo que hace a que Aquiles se pide del combate, luego Patroclo se viste de Aquiles y va a la lucha y muere contra Héctor, luego Aquiles mata a Héctor en venganza, luego París mata a Aquiles de un flechazo en su talón, y finalmente París muere a mano de Filoctetes, hijo de un rey de Tesalia que había tardado en llegar porque le había mordido una serpiente. Tras tanta muerte, Ulises propone un plan definitivo. Construir un caballo, dejarlo como regalo y hacer como que se habían dado el piro. Y coló. Vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Los troyanos metieron tras su muralla el enorme caballo y por la noche de dentro de él salieron los mejores guerreros griegos, abrieron las puertas y lo destruyeron todo. El rey Príamo de Troya acabó muerto y el rey espartano Menelao recuperó a su esposa Helena. Y con esto se acabaría todo el conflicto. Tras la guerra, Agamenón volvió pronto a su tierra y Clitemnestra aprovechó para ejecutar su venganza por el sacrificio de su hija Ifigenia, a quien Agamenón tuvo que matar por orden de Artemisa para poder zarpar con su flota la guerra. Me parece espantoso, o sea que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Junto con su amante Egisto, primo del rey, se lo cargaron mientras dormía en sus alcobas. La hija Electra fue bastante maltratada por esta pareja, así que ocultó a su hermano Orestes en la corte de su tío, el rey de Fócida, Estrofio. Ambos hermanos se reencontraron tiempo después frente a la tumba de Agamenón y decidieron vengarse, y acabaron matando a Clitemnestra y a Egisto. Sin embargo, las heríneas persiguieron a Orestes hasta hacerle enloquecer, y ambos hermanos fueron juzgados en el Areópago por parricidio. Si no bebieran, si fueran a misa a rezar el rosario, comprenderás que no les pasaría nada. Al parecer Menelao y Helena hicieron una parada cerquita y se encontraron con el juicio a sus sobrinos. Orestes le pidió ayuda, pero Menelao le dijo que no podía hacer nada, por lo que Orestes se enfadó tanto que mató a Helena y fue a matar a Hermione, hija de ambos. Por suerte llegó Apolo y la salvó, haciéndoles casarse como símbolo de paz entre las partes. Y además el dios del sol, en plan Perry Mason, logró ganar el juicio de Orestes. LOS CÍCLOPES Hubo dos personajes que vivieron muchas aventuras tras la famosa Guerra de Troya. Uno fue Odiseo, mejor conocido por los romanos como Ulises, quien tardó dos años en volver a Ítaca, y su historia es contada en la Odisea. Se enfrentó a los Cíclopes y dejó ciego a Polifemo. También luchó contra los gigantes caníbales Lestrigones. Pasaron por el Hades y escaparon de las sirenas evitando su canto mortal. Por cierto, en la mitología griega las sirenas son seres mitad humano mitad pájaro. En la isla de Ojigia, Odiseo y sus marineros fueron hechos prisioneros por la ninfa de los mares Calipso, que quería casarse con él. Tras escapar, Odiseo logró regresar a Ítaca, y se encontró con que un montón de pretendientes querían casarse con su esposa Penélope, porque pensaban que él la había apalmado. Odiseo y su hijo Telémaco optaron por matarlos a todos. ¡Epa, cuidado, tranquilo! Otro aventurero fue Eneas, y en su Eneida se cuenta cómo este caudillo troyano llegó a la península itálica. Según la tradición romana, sus descendientes, Rómulo y Remo, fundaron la ciudad de Roma. La Guerra de Troya marcó el final de la Edad de los Héroes y de la mitología griega. Todos los semidioses acabaron diñándola, y sus almas fueron a parar a las Islas de los Bienaventurados. Los humanos de la Edad del Hierro heredamos la tierra. A partir de esta época, los Dorios, los llamados a sí mismos descendientes de Heracles, bajaron al sur con la intención de hacerse con toda la Hélade. Tras eso, alrededor del año 1200 a.C. llegó la Edad Oscura griega, donde toda la escritura se perdió y no sabemos bien qué cosas ocurrieron en los siguientes 500 años. Pero entonces, en el siglo VIII a.C., llegaron nuevos registros, ahora escritos en griego. Eran Homero y Hesíodo, y gracias a ellos hemos podido conocer estas fantásticas aventuras, los blockbusters de la Edad Antigua. La película esa ya la he visto, y al final se me pone fin. Para acabar el vídeo os voy a hablar del mito platónico de la Atlántida, uno de los más famosos hoy en día. Por si no lo sabes, acabo de publicar un libro titulado Colega donde está mi urbe, la Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo. Y va, pues de eso, de mitos de ciudades o civilizaciones antiquísimas que fueron célebres en el pasado y que desaparecieron sin dejar ni rastro. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Hay algo de verdad o son todo mentiras? Pues bueno, en el libro hablo de hasta 40 de estas ciudades o continentes perdidos. Podéis encontrarlo en Amazon y en más sitios. Ahora, sin más, continuemos y empecemos a hablar de la Atlántida. El origen de la leyenda de la Atlántida comienza cuando el famoso legislador Solón visitó Saís, en Egipto, y unos sacerdotes le hablaron de una muy antigua historia que concernía a su nación. A su vuelta a Atenas mucha gente se hizo eco de la leyenda, uno de ellos el abuelo de Critias, y este se lo contó a su nieto. Por el año 360 a.C., Critias, el futuro tirano, un general de Siracusa llamado Hermócrates, y tres filósofos, Timeo, Sócrates y Platón, se reunieron para hablar y filosofar. Realmente esta reunión sólo ocurrió en la cabeza de Platón, pues sus colegas llevaban muertos 40 años. El caso es que durante la conversación, quizás ficcionada o quizás recordada, salió el tema de la Atlántida. Esto está recogido en dos diálogos muy conocidos de Platón, el Timeo y el Critias. Según estos textos y según Critias y el relato de su abuelo, la Atlántida había sido una gran potencia militar que tuvo su auge 9.000 años atrás. Tenían muchos recursos naturales, como animales de todo tipo, sobre todo elefantes y toros, madera ilimitada y el famoso orichalcum, cobre de montaña, una supuesta aleación natural entre el cobre y el oro, que al parecer brillaba mucho. Su ubicación es inexacta, pero durante el diálogo la ubican más allá de las columnas de Hércules, es decir, el Estrecho de Gibraltar, y al parecer era más grande que Libia y Asia juntas. También es cierto que para ellos Asia llegaba hasta la India, porque no conocían más. Incluso puede que con Asia se refiriesen sólo a Anatolia, pero aún así parece que el continente perdido era gigantesco. ¡Pipo! Cuenta el mito que el primero de los habitantes de la Atlántida fue Evenor, nacido de la Tierra, y junto a su mujer Leucipe tuvieron a su hija Clito o Clitoé, madre de la estirpe de Reyes Atlantes junto a Poseidón. De esta pareja salieron 10 hijos, y dividieron la isla en 10 reinos. Uno de sus hijos daría nombre a todo el lugar, Atlas, de donde viene el nombre de Atlántida y también del mar circundante, el Atlántico. ¡Ojo! Este Atlas no es el mismo que el Titán Atlas, que da nombre a la cordillera del Atlas en Marruecos y fue condenado a sostener la bóveda celeste. Su gemelo fue llamado Gadiro, y su nombre daría origen a la Gadirica, Gadir, la actual Cádiz. Mientras que Poseidón creó varios canales con forma de anillo como protección, estos 10 reyes levantaron templos en honor a Clito y a Poseidón. Y también una estela de Orichalcum, con todas las leyes del país escritas en ella. Una especie de código de Hammurabi Atlante. Los Atlantes formaron una gran civilización, pero con el paso del tiempo sus reyes comenzaron a ser soberbios y buscaron expandirse. Y lo hicieron, por Europa hasta Etrugia y por África hasta Libia. Intentaron tomar Egipto y Grecia, pero los atenienses lucharon contra ellos y vencieron. Supuestamente esto ocurrió en una época en la que no existían los griegos y mucho menos Atenas. Pero entonces, después de la victoria, una gran catástrofe indeterminada, parece ser que un diluvio, hizo desaparecer el continente Atlante con su civilización al completo de la noche a la mañana. Luego el relato de Critias se interrumpe y deja la historia inacabada. ¡Qué putada! Parece ser que Platón tenía planeado un tercer diálogo, llamado Hermócrates, a quien le correspondía tomar la palabra tras Critias, pero Platón no llegó a escribirlo. Al parecer, tras la victoria ateniense contra los atlantes, la leyenda quedó olvidada por los griegos durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente llegó a conocimiento de Solón. Siempre se tuvo esta historia por un mito, pero fue a partir del Renacimiento cuando comenzaron a proliferar teorías de que esta leyenda podía tener parte de verdad. Se dice incluso que la gran motivación de Cristóbal Colón para viajar por el Atlántico fue encontrar esta ignota civilización. Pero cuando realmente comenzó a hacerse más conocida entre la gente de a pie fue cuando se metió en la cultura popular. La Atlántida apareció en 20.000 leguas de viaje submarino, la famosa novela de Julio Verne. 15 años después, el escritor y político estadounidense Ignatius Donnelly publicó El mundo antediluviano, y dijo que la Atlántida sí que existió, y que los restos que quedaban de ella eran las Azores. Según su teoría, esta civilización fue el origen de toda cultura humana. Eran una raza primigenia muy avanzada que se dedicó a difundir sus conocimientos al este y al oeste, a Egipto y América del Sur, de ahí que ambas culturas tengan pirámides y símbolos muy similares, afirmaba. Y serpientes. El culto temor a las serpientes se repite en casi todas las culturas humanas. Venga va, rescatemos el vídeo de mitología sumeria y los Anunnaki. A ver, es probable que gracias a Donnelly este mito sea tan famoso hoy día, aunque también le debemos que haya mucha magufada al respecto. Que de verdad la gente está muy loca hoy día. Hasta los nazis recorrieron diversas partes del mundo buscando el origen de la raza aria, la cual vinculaban con los atlantes con el fin de justificar su superioridad sobre Europa. Uno de sus sitios fue el Tíbet, un lugar relativamente desconocido en la época, aislado por las montañas del Himalaya. Según los nazis, allí vivieron, sin ningún tipo de contacto exterior, los supervivientes atlantes durante milenios. Además, el partido de Hitler y la sociedad Zul se inspiraron mucho en los símbolos del hinduismo, y también creían en la Hiperbórea, una especie de tierra mítica situada al norte de Europa, y cuya capital era llamada Última Zul. Decían que los hiperbóreos serían los habitantes primigenios del mundo, y que cuando su civilización colapsó, se escondieron bajo tierra en una ciudad subterránea conocida como Agartha, situada supuestamente bajo el Himalaya y el desierto del Gobi, y cuya capital sería la mítica Sambala. No deja de asombrarnos la imaginación humana. También durante el siglo XIX se barajó la posibilidad de que la civilización de la Atlántida podría haber sido la de los misteriosos Tartessos, ubicados en el sur de España, y las pruebas de sus gigantes castiodes aún podrían descansar bajo tierras enterradas por un gran maremoto. Desde el año 2005 hay investigadores del CSIC trabajando en el Parque Natural de Doñana, con georradares, fotografías por satélite, y parece que algo han encontrado, estructuras enterradas que podrían ser artificiales. De todas formas, no os emocionéis, porque la zona es un parque natural protegido y no se puede excavar. Y al final tampoco se sabe bien qué hay allí abajo. Quizás solo sea una formación rocosa. Otro elemento que suele salir a colación del tema de la Atlántida y los Tartessos es que en Cancho Roano, en Badajoz, hay una edificación con este dibujo. Algunos relacionan estos círculos concéntricos con la Atlántida, aunque más bien podría ser un escudo o algo similar. Sobre si este yacimiento perteneció a los Tartessos también hay muchas dudas. Incluso todavía se tienen muchísimas dudas sobre los mismos Tartessos. Poco sabemos de ellos. Parece que los fenicios les enseñaron a ser muy buenos metalúrgicos, y de ahí podría venir la leyenda del Oricalco. De todas formas, hacia el año 500 a.C., tras el reinado de su supuesto último rey, Argantonio, dejó de haber noticias de ellos. ¿Qué pasó con los Tartessos? Unos dicen que los cartagineses les conquistaron, y otros que un maremoto destruyó su civilización y enterró parte de sus asentamientos. Pone la carne de gallina. En fin, sobre la Atlántida hay muchas teorías y de momento ninguna certeza. Son muchos los que piensan que Platón se inventó todo el mito de la Atlántida como una alegoría, o que tomó partes de un mito mucho más antiguo para crear esta alegoría. ¿Pero alegoría de qué? Pues en aquella época tenía lugar la Guerra del Peloponeso, y los griegos se mataban entre ellos. Quizás con este relato mítico de antiguos griegos que se unieron y que lograron derrotar a una superpotencia como la Atlántida, Platón quería generar más unidad panhelénica. O puede ser al contrario, quizás Platón estaba criticando al imperialismo que estaba ejerciendo la Liga de Delos por todo el Egeo. Una última teoría habla de que Platón sólo quería crear con el mito de la Atlántida un modelo ficticio de una sociedad perfecta, sabia y justa. Algo que parece que obsesionaba al filósofo, como podemos ver en su gran obra La República. Como ya dije en otro episodio, en el año 1900 Arthur Evans descubrió el Palacio de Gnosos, y se comenzó a hablar de civilización minoica o cretense. Años después comenzaron a aparecer teorías de que este reino prehelénico pudo haber sido el origen del mito atlántico, ya que era una isla, había lujosos palacios, y su cultura estaba bastante avanzada. Y además había muchos toros, aunque no elefantes. Finalmente la última prueba es la erupción del volcán de la isla de Tera entre los años 1600 y 1400 a.C., que pudo haber sido ese terrible castigo divino que mandó a los atlantes a comer plankton. Aunque bueno, esta erupción no supuso el fin de los minoicos, aunque sí quedaron bastante fastidiados. Y un follón ahí aquí, pues gordo, eh. La Atlántida no es el único caso de continente perdido. A finales del siglo XIX apareció la teoría de Lemuria, un continente perdido en el Océano Índico, que trataba de dar respuesta porque había fósiles de lémures y otros animales muy parecidos en Madagascar y en la India. Y como no, también tenemos el continente perdido de Mu, que viene a ser la misma historia, pero en el Océano Pacífico. Fue un oficial del ejército británico en la India, James Churchworth, quien propuso la existencia de este continente perdido de Mu después de supuestamente haber descifrado, junto a sacerdotes hindúes, relatos antiguos de una civilización madre que había caído en desgracia. Con esto buscaba explicar similitudes artísticas, religiosas y lingüísticas entre la civilización del Valle del Indo, Egipto, Mesopotamia, culturas precolombinas de América del Sur y la isla de Pascua. Y es que los pascuenses, los habitantes de Rapa Nui, como ellos la llaman, también tenían la historia de una isla mítica de la que provenían, Jiba se llamaba. Curiosamente los maoríes tienen una leyenda similar, la de Hawaiki. Me va a dar un yuyu un día, ya verás. El caso es que 60 años después, todas estas teorías de continentes gigantes en océanos fueron completamente descartadas por la confirmación de la tectónica de placas. Sin embargo, hay gente que quiere ver las misteriosas estructuras submarinas de Yonaguni en Japón como una prueba de que una vez hubo allí una civilización anterior a la humanidad. Es probable que todo lo relacionado con la Atlántida sea un mito, un cuento de ficción, pero a veces muchos cuentos tienen mucho de verdad. Y si no que se lo digan a Heinrich Sleeman, un apasionado de la mitología griega que dijo que por sus cojones iba a encontrar la mítica ciudad de Troya. Muchos se rieron de él, pero siguiendo meticulosamente el relato de la Ilíada, dio con la desaparecida ciudad en 1871. Troya ya no es mitología, es realidad. ¿Será la Atlántida la siguiente? Si quieres ver cómo resumo toda la historia de la humanidad de principio a fin, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Y si te interesan los mitos y leyendas de ciudades que desaparecieron sin dejar ni rastro, en el comentario fijado dejaré un enlace a mi nuevo libro, Colega, ¿Dónde está mi urbe? La Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo. ¡Gracias!